ponemos a prueba la nueva sport turismo de bmw la r1200 rs veremos cuánto tiene de sport y cuanto de turismo es de las motos más bonitas que he visto empezando por su semicarenado su bifaro simétrico herencia de la s1000 rr y continuando por su depósito de 18 litros la parte trasera es muy estilizada los asientos a doble altura le otorgan una línea más afilada y deportiva esta nueva r1200 rs equipa el mismo propulsor que la maxi trail r1200 gs un bicilíndrico en boxer de 1170 centímetros cúbicos con refrigeración mixta líquido aceite entrega 125 caballos y 125 newton metro de par podría estar un rato más mirándola pero lo importante no son las apariencias sino cómo funciona es hora de ponerse en marcha la postura es un poco echada hacia adelante con los brazos flexionados aunque al contrario que en una moto más deportiva las piernas no va muy hacia atrás el asiento es bastante estrecho y está situado a 82 centímetros hacemos pie con bastante facilidad el cuadro de instrumentos es de lo más complejo contamos con un velocímetro analógico y una gran pantalla que gracias al ordenador de a bordo pro nos muestra toda la información que podamos necesitar además podemos elegir entre tres estilos de visualización arrancamos en la mayoría de vídeos empiezo probándola por ciudad esta vez será menos de lo normal ya que tengo muchas ganas de poner a prueba estas por turismo dentro de la ciudad nos podemos mover con relativa facilidad sin maletas su anchura máxima son 92 centímetros y poco más de 2 metros 20 de largo aunque gracias a un muy buen radio de giro nos podemos defender salgamos de la ciudad en las vías rápidas lo primero que me llama la atención es la protección aerodinámica el semi carenado no es muy grande sin embargo desvía mucho más aire del que parece además contamos con un parabrisas regulable esta unidad equipa suspensiones regulables esa podemos elegir entre road y dinámico sea cual sea el modo elegido nunca llega a ser rígido filtra las irregularidades del asfalto con mucha eficiencia además gracias a los paquetes dinámico confort y touring contamos con varios extras como control de crucero puños calefactables control de presión de los neumáticos y un largo etc el comportamiento del motor es sobresaliente gracias a los 125 newton metro de par y una relación de cambio muy acertada las recuperaciones son francamente sorprendentes la r 1200 rs cuenta con dos modos de conducción de serie cuatro con el paquete dinámico uno de ellos personalizable donde podemos elegir el mapa de potencia y el tipo de control de tracción ha llegado la hora de probar sus capacidades sport empezaremos con calma por una carretera no muy estrecha con curvas amplias el motor es muy directo el tacto del acelerador está muy acertado empuja sin descanso hasta la zona de corte no hay ningún vacío de potencia en todo el rango de revoluciones el tacto de la caja de cambios podría ser más suave se está mostrando muy estable así que vamos subiendo el ritmo la horquilla invertida de 45 milímetros y el paralever funcionan a la perfección BMW ha encontrado un buen equilibrio las suspensiones no son ni demasiado rígidas ni demasiado blancas en las curvas rápidas no hace ningún movimiento extraño prescindir del telelever ha sido un gran acierto el conjunto de frenos detiene los 236 kilos de rs sin dificultad eso sí el abs trasero llega a ser molesto a veces entra hasta rodando con normalidad durante nuestra prueba los discos de 320 y las pinzas de anclaje radial no han mostrado signos de fatiga cuando empiezas a ir rápido la entrada en curva es un tanto particular aunque tardas poco en acostumbrarte pese a su tamaño y peso es ágil tan solo notamos el peso cuando queremos hacer un cambio de dirección rápido aquí se muestra un poco perezoso el cambio de marchas pro nos permite subir o bajar marchas sin tocar en brazos esto hace la conducción más dinámica el concepto de la rs tira más a turismo que a deportivo sin embargo no me defrauda tan solo en las carreteras más reviradas es donde sus geometrías y peso nos hacen bajar el ritmo aunque si desconectamos el abs y el control de tracción se puede rodar a unos ritmos que sorprenderían a más de uno el pasajero está muy bien tratado el asiento cuenta con un buen mullido las estriberas están muy bien colocadas y el top case hará las delicias de nuestro paquete durante nuestra prueba el consumo ha estado un poco por encima de los cinco litros y medio el nivel de vibraciones del motor es aceptable sin embargo en la parte alta del cuenta vueltas puede llegar a ser molesto la mayoría del equipamiento es opcional y si quieres la misma que sale en este vídeo el precio sube bastante lo único que no me ha gustado de esta nueva rs son los plásticos el acabado es excelente las tapas se encajan a la perfección aunque si los tocas se mueven sinceramente las sport turismo encajan con mi modo de entender la moto ya que no me conformo con una turismo o una deportiva la r1200 rs no será ni la mejor turismo ni la mejor deportiva pero si eres como yo que un día haces una salidita corta para liberar estrés al siguiente coges a tu pareja y te vas de viaje y el lunes al trabajo debes tener esta nueva bmw muy en cuenta